¡Hey! Hola a todos, volvemos aquí a las aventuras de Link Vamos a continuar donde lo dejamos Y vamos a... Este capítulo quiero hacer solo templos y cositas de estas A ver que tal se nos da Ya que antes vine por aquí pero no pude encontrar No pude encontrar donde se reza para subirme de level Pero bueno, no pasa ni media No pasa ni media, ahora nos vamos por ahí Y es que de hecho Ya tenemos el poder del elefante Vale, hemos cogido una Salta por aquí Vamos a ir para allá, venga, por ahí Bueno, he venido aquí porque puedo básicamente Pero no era la idea Vale, vamos Y ahora nos vamos por aquí Y nos vamos a donde marqué un templo Creo que por aquí está el templo A ver, sí, esto es recto por ahí Vale, vámonos Sí, vámonos por aquí A ver si aquí puedo ver algo Si hay algo para hacer o algo No, no tiene pinta de que aquí haya nada Pues vámonos Vámonos al templo A ver qué hay por aquí No sé si se ha oído o si no Ah, mira Este es un semillacólogo ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? No he visto la siguiente Ah, está ahí ¿Dónde está la siguiente? Tiene que estar por aquí No, no ¿Dónde está? ¿Dónde está la siguiente? ¿Por qué no la veo? Eh, madre mía ¿Por qué no la veo? ¿Está más abajo? ¿Está por aquí? No, no la veo Se habrá reiniciado Puede ser que se reinicie Si es que no la veo Es solo una semillacólogo Hermano ¿Por qué está por arriba? Se habrá ido para arriba Si es que no la veo A ver, estaba por aquí Mira por dónde puede estar Por aquí ni de broma está No, no, no Se me ha perdido La semilla Colog Venga, hombre No me hagas esto No, se nos ha perdido No, no le he pillado al final A ver, a ver Vamos a regresar A ver si está Si se ha reiniciado Porque por aquí Tampoco está A ver, yo venía de por aquí Venía tan contento por aquí Todo tranquilito No, pues no creo que se haya reiniciado Pero no sé si Si se ha tirado Vamos a subir desde lo alto A ver si lo vemos Ya tenemos más corazones Pero lo que no tenemos Es resistencia Y eso no me gusta A ver, venga, sube Ay ¿Dónde está? ¿Esta? ¿Alguien la ve? Ah, está aquí Madre mía Aquí está por arriba No, ¿dónde se ha ido? Ah, mira Está ahí Vale ¿Y ahora dónde ha ido? Vale Estamos para allá Tenemos que pillar esta Así o sí Sube Y sube Vale Y está aquí ¿Y ahora dónde ha ido? Ahí Vale Ahí hay un templo Es el templo que hemos visto Que está marcado Ya está, ¿no? Aquí ya No, vale Tenemos que subir arriba del todo Supongo Aquí es Lo que me has costado Compañero Semilla cola Cinco semilla cola Hasta luego Juegito Ah, menos Ahí hay otra No, es aquí Es aquí donde tenemos que marcar Vale Vale No sé si primero ir al S Sí, primero vamos a S Que nos queda más cerca Creo Ya que estamos aquí En las alturas Espero que no me empiece a hacer frío Eso sí Vamos por aquí En teoría En teoría el indicador de frío Calor este Está ahí Y alertándonos Pero bueno Por aquí vamos bien Vale Por aquí podemos ir Bueno, es un paseíto Pero bueno Nos vale Volamos por aquí Volamos por ahí Seguro que hay enemigos Eso siempre Y a ver si podemos conseguir Por aquí otro Otro ¿Cómo es? Otra Chao Igual no tenía que haberme lanzado Pero bueno Ya que estamos A la aventura Ahí hay tres árboles Ahí estaba S Y nos vamos por aquí Ya que lo tenemos a la vista Vamos a por él Espero llegar Espero llegar Si no pues nos toca No llegamos del todo Pero bueno Escalamos un poco Espero que escalemos Que no nos pase nada Vale Escalamos Sin saltos ni nada Que yo creo que sin saltos Vamos bien A ver Venga Vente No Me maté No No, no Me maté Joder Por las justas Macho Me dejo abrir La parabola Vale Vale Vamos bien Vamos bien por aquí Y hay que subir ahí Pero triste y lamentablemente No nos dio tiempo Vale Esto por aquí Hay que seguir esto Vale Estoy arriba Seguramente por aquí Podemos ir Y Nos pase algo A ver Que nos tiene preparado Ahora el destino ¿Qué hay ahí? ¿Quién está ahí? Ese es un Ese es uno De los tochos Un diamante Ahí Hidita diamante Hidita Ambar diamante Bien Y bueno Vamos a intentar Tirarnos de aquí Espera Espera Si es que ese bicho Está durmiendo Seguramente podamos Seguramente podamos Pasar a su lado Pero sin hacer ruido Es que es enorme No me quiero enfrentar A él ahora Vale Está durmiendo Pero por aquí Podemos pasar O No se puede pasar Feremos que si Por ahí Espero Vamos en sigilo Pero no sé Si nos deje pasarnos Si, si, si Creo que si se puede pasar Vale No No tiene pinta De si nos deje pasar No 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 Por aquí No se puede pasar O sea que No hemos venido Para nada No me gusta esto No me gusta Vamos a ver si aquí Se ha roto el lanzar rocas Vamos Buah Y está lloviendo Ahora mismo No puedo ni escalar O sea que nada Lanzar rocas Fuera Y no Pero ahora mismo No puedo ni escalar Igual hay un camino Distinto Aunque en teoría Por ahí ya no tenemos Mapa Así que no lo sé Hoy todo Porque no Por ahí puede ser Por ahí vamos a ir Ahí está el lucho Este durmiendo Que nos deje un ratito En paz Porque sigue lloviendo Si en teoría Ya maté a la bestia De la lluvia No lo entiendo No lo entiendo Por aquí se puede subir Sí Vamos bien ¿Lo veis? Ahí está bien Mientras no nos caigamos Es que no avanzamos Nada No Nos resbalamos No resbalamos A ver cuando Deja de llover Macho A ver por aquí No Nos seguimos resbalando No vamos a poder Hacer nada De momento En tal caso Pues nos vamos Y nos enfrentamos Al lucho ese Y que sea lo que Dios Los que Dios quiera ¿Dónde está? Sí, por ahí dormido ¿No? Sí, ahí está dormido ¿Qué espada nos ponemos? Vamos a ponernos Yo qué sé Esta misma Vale, bien Y entonces Ir el arco Nos ponemos 26 No está mal Y nos ponemos Las normales Vale Y ahora aquí Para romper esto ¿Cuál podemos utilizar? Esta no Vale, dos golpes El ámbar Después recordad Que lo Esto se verá Es zafiro Uf, esto nos ha dado Un montón No le he hecho nada No me digas Que no le he hecho nada En todo lo jame En todo lo jame Ahí le he dado En todo lo jame Este cae rápido Vamos a reventarlo Fácilmente Se está cubriendo Eh, qué verdad Qué verdad Qué verdad Uf, no se hace No se hace No se hace No se hace Capullo Bicho Ya le queda nada Le queda nada Oh, me ha dado De un guantazo Me ha reventado Levanta 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 Le queda nada Y ya estás Venga A tomar por saco De aquí A flechas No ha estado mal Pero bueno A ver qué me deja Una manzana Arco de viajero Uña de inox Una frambuesa Que no está mal Fruta electro Bien Más fruta electro Y una manzanita Y ya está Y ahora sí Puedo ir a coger Todas las menas Estas que hay aquí De Oh, ahí había algo Pero bueno Eh, vamos a darle Opalo y pedernal Vale, bien ¿Y aquí qué hay? Eilita Ambar, safiro Vale Pues ya está ¿No? Hemos conseguido todas Sí Ha dejado llover Podemos irnos Podemos continuar Nuestro viaje A ver qué hay aquí ¿Eh? Mandoble de viajero ¿Cuánto tiene? Diez Pues esta misma No, eh Esta misma Esta que tiene cinco Pero bueno Es peor que nada Es para romper cosas No está mal Entonces vamos a irnos Por donde se supone Que es por ahí Vamos a ir Vamos al siguiente ¿Qué hay algo? No, no Esto no sé nada Vale, vámonos Ahora que ya no está lloviendo Podremos subir Y encender por ahí Porque la lluvia Eso es una jodienda Eso de que la lluvia No te deje Escalar No mola nada No, no Nunca he llegado a tener Creo ni suficiente Adelante Vale, vamos Aquí llegamos Descansa Vale Va bien Va bien la cosa Vale, vale, vale Vamos bien Estamos yendo por nuestro ¿Dónde está? Ahí A tomar por saco Eso sí Pero bueno Hasta luego Flechas ya no tengo Flechas sí que me tocaría comprar Carne de caza XXL Brutal Ahí Esas rocas Ahí Ahí Tazorillo No me interesa Para nada Llegar Vamos a llegar Ahí hay como una ¿Quién es ese? Ah, son bichos Vienen a por mí No, no vienen a por mí Y los de aquí Y los de aquí Vale Escaralín Veis si es que aquí no hay mapa A ver, cárgate de energía Y vamos Y para llegar ahí Tendremos que enfrentarnos A estos Supongo Sí ¿Cuántos hay más o menos? Creo que no hay nadie Pero creo Vamos a bordear Creo que Si hay un montón por ahí Pero mientras no me miren Mientras no me miren Va, ahí bajamos al siguiente Va, va, vamos bien Corralín Es tu momento Vamos Santuario detectado Perfectísimo Vámonos 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 Va, la carne de estos Es lo mejor Para hacer comida Entonces Solo una Gracias Vale Ahí están Llegamos, ¿no? Sí, llegamos Perfecto Eh, no A ver Dame tu este Dame mi recompensa Vamos Vamos Vale, ya tenemos un Templo por aquí Esto ni me interesa La verdad Los brazos y estas cosas De estos bichos No me interesa Vámonos Vale Templo encontrado Omitimos Vamos a ver Que tal Este templo Espero que no sea De control de movimiento Que ya sería mala suerte Encontrarme Los templos Que hay de control De movimiento Llevamos 16 templos 12 semillas No está mal 16 templos Es que no llevamos Ni, ni, ni Qué Vamos a ver aquí A ver Que nos presenta El templo Este templo Tiene pinta De que Este templo Tiene pinta De que Vamos a ver De que Hay pelea Aquí ¿A que sí? Pues con esta misma Vamos Vamos que sí hay pelea Vamos que sí hay pelea Ahí está Vale Si nos dejas la espada Si nos dejas su arma Me da la cara Eh, vente pa' acá Eh, esta no me está gustando mucho Vamos a darle con esta Que no le hacemos mucho daño Uf, 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 uf Amigo, amigo, amigo Eh, no Me voy a comer una manzana Y aquí está ¿Dónde están las manzanitas? Aquí Vale Uf Eh, no Necesito una manzana Necesito una manzana ¿Qué cojones una manzana? Necesito todo Y tengo que ir a hacer comida Eh, no Veintiséis Este Pero vente pa' acá, compañero ¿Qué va a hacer? Me va Eh, no ¿Cuál puedo equiparme? Veinticinco esta Uh Se han no molado nada Uf Eh, iba a manzanas Manzanas, manzanas, manzanas Aquí están, aquí Cincuenta y tres manzanas Ni tan mal Va, así este cae Va, perfectísimo Escudo de guardián Treinta Tenemos ahí el cofre Tenemos todo No te caben más escudos En la alforja Vale, vamos a ver Escudos Descartar Vale Escudo de guardián Hacha de guardián Perfectísimo No te caben más armas En la alforja ¿Cuál tiro? Esta Descartar Vale Y ahora las piezas Esenciales Y ya está Templo conseguido A ver el cofre que nos dan Arco de caballero Vale, perfecto Ni tan mal Se nos acaba de romper uno Y conseguimos el símbolo de valía Perfectísimo Ahí está Vale Vámonos de aquí Templo hecho Nueve símbolos de valía Tenemos Vale Y queda uno Un templo es el que no podemos acceder Por No podemos acceder Porque tiene pinchos O sea que Básicamente nada Ahora deberíamos irnos a hacer Alguna torre más Algo así Para ver Pero bueno De momento vamos al siguiente templo Que ya está marcado Y Creo Espero que podamos acceder Volando a él Venga Vale Salimos desde noche Y si no me equivoco Está por aquí A simple vista ¿No? ¿O no? ¿Eso es una isla? No Vale Pues entonces está para allá Está para allá Sí Está ahí Llegaremos volando Yo creo que sí Vamos a por él Y si no En medio del camino Nos teletransportamos Como si fuera A ver ¿Qué tal va esto? Yo creo que sí Que llegamos bien Sí, sí, sí Llegamos de lujo Ahí está el templo Marcado y todo A ver Soltemos esto un momento Y lo abrimos ahora Vale Bueno Soltamos esto un momento Y lo abrimos de nuevo Y ya está Llegamos Perfectísimo Segundo templo Vale A ver qué A ver qué nos trata Este A ver de qué va este Ojalá no muramos Porque hacia lo tonto Tenemos poca comida Vale Vale Lo omitimos A ver qué tenemos Por aquí Oooo Bueno pues nada Pero eso sí Nos vamos a poner El hacha de Esta hacha Que está nueva Esa dos manos Es el único problema A ver quién nos toca ahora Otro notas más Vale 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 Tengo un hacha Y una espada Eh amigo Y esa agilidad Inhumana No me quedan flechas Pero bueno Será posible Hay que comer Todas las celtas Eh no No Esto no me gusta Aquí Ya me queda poco Tío Y ahora sí A gastarme Todas las manzanas Macho Y ahora como En el pueblo este No encuentro el templo Me voy a Subirme bien En el otro lado Pero bueno Aquí me quedan Poquísimas flechas El arco se romperá Pronto Se ha roto ya el arco No No tiene pinta De que se haya roto Nos queda una flecha De esta Solo Necesitamos más flechas Necesitamos más De todo No El arco se ha roto Eh Eh Vamos a ponernos otro arco Eh Nos ponemos Este Y flechas Ya no nos quedan Tampoco Pues a la select Vamos a ponernos otro arco Amigo Vamos a comernos Las manzanas Que podamos Porque no quiero morir Eso me falta Eso me pasa Por no venir preparado Con Vale Pues este Ahí está Tu palazo De compañero Eh No 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 Son tres Son tres disparos Cuatro disparos Me ha hecho este Me reventó No es justo No es justo No es justo Pero por qué no O sea Lo que no entiendo Es por qué No me ha salido El poder Este De la mujer Esta que me regenera O cómo Cómo hago ese poder O qué tengo que hacer Venga Omitimos Vale Volvemos aquí Vamos a darle Con Si vamos a darle Con este Y después con esta Vale Uf Este me está costando Este me está costando Tenemos toda la comida Y todo eso Desde el principio Supongo que Lo que no tengo que hacer Es que me dé Me dé paladas Entonces Entonces vamos a Hacia lo tonto Vamos a ponernos Este A ver Entro acá Eh ¿A dónde vas? ¿Ya ha hecho algo? Eh no ¿Por qué tiras esto? Vale 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 Guay Intentando hacer la movida Esta del Parry Nada Vamos a por la siguiente Venga En esta Mejor Esta tiene que ir mejor Vale Vamos a por ella La verdad que con el hacha Esta le hacía más daño Es que claro No tengo ni flechas No tengo nada Eh Ya me quedan solo dos flechas Vale Vamos primero a gastar estas Entonces Vale Vámonos Vamos Que sea lo que tenga que ser Tengo que ir a comprar flechas De todo tipo Tengo que empezar a comercial Porque no puedo Seguirme enfrentando A estos bichos Sin nada Que me muero así Por tonto Vamos a comer Así Joder No me queda nada Eh Me como esta Venga Me como una manzana Menos mal Coger estas movidas Y me como una manzana Eh Es el abuso En el bicho Vale Que no tengo Que no tengo El bicho este Ah Que aquí no me puede Salvar de eso Como Ah Vale Vale Que el poder este De la amiga Que me han dado No funciona Para esto Que así solo Vale Vale Con 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 esto Eh No Aquí Come todo Come todo Que no me Que no me queda En flecha Me ha dado He sacado Una captura Y todo Pero bueno Eh Que ha pasado Corre 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 que no te Corre que no te Ya está Lo que me ha costado Espada de guardián Vale Lacha de guardián Vale Hemos abierto Eso Joder Lo que me ha costado Compañero Tengo que irme a cocinar Y hacer todas esas movidas Lanza de guardián Vale No tengo arma No tengo cosas para No Aquí no Eh No Eh Aquí Que puedo tirar Mmm De momento esta Y Esta Ahora cogemos estas dos Vamos Bup Brutalísimo Y brillante Y me faltan Corazones y movidas De estas Pero ya estamos aquí Vamos Camiseta de Escalada Me gusta Perfectísimo Por mi Perfectísimo Vale Ya está Hemos encontrado Otro símbolo de valía Y ni tan mal Ya está ¿No? Venga Se me ha olvidado Darlo Símbolo de valía Perfecto Diez símbolos Así como si Quieramos dos templos más Y ya nos vamos a rezar Así por el que dirán Ahora saldremos de aquí Cuando salgamos Saldremos Fuera del templo En medio de la nada Y tendremos que mirar A donde A donde Tenemos que irnos Mayormente Pues para No sé si En la esta de los Zora Ahí se quedó otra Igual debería Explorar bien Esa Esa ruta Vamos a ver Eh No Aquí Estamos aquí Este templo Ya lo hemos revisado Cambiar una Quitarlo No vale Este ya está revisado Entonces Aquí esto No Es que esto es la torre Pero no Eh Torre tal 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 Esto que es Fijeros de los Zora Posta de la montaña Eh Vale Esto que es Este es el que no Nos podemos Adentrar Me puede Teletransportar A donde Está esto Yo creo que Si Y de ahí Podemos salir Por otro Porque justo En la escena De vídeo Que salía El elefante Salía como Un templo Vamos a ver Si no Pues nos Teletransportamos Al pueblito Este Donde no encontré Las Las cosas Nos tocará Cocinar un poco Porque Ya no nos Queda nada Eh Nos trae aquí Y aquí era Donde estaba El templo Creo ¿No? ¿A que sí? O por aquí Vamos a ver Por aquí Debería estar El templo Si no me equivoco Bueno Ahí hay una Torre Vamos a ponerla Ahí Vamos a poner La marca Ahí Vale El elefante Está aquí No, por aquí No es Tiene que ser Para atrás ¿No? ¿O sí? Porque el elefante Este Está aquí O sea Será mejor No acercarse Es peligroso ¿Y qué ha pasado? O sea Que me vuelvo A dejar aquí Si es que por aquí Había otro templo Tío No me hagas esto O sea O sea Directamente A la bestia Esta No nos podemos Acercar Pero yo sé Que por aquí Hay un templo Si es que lo he visto Compañero Seguro que aquí Ya estaba Venga una semilla Colo O algo ¿Ves? Rana Rana Rauda Ahí está El templo Uf Ahí está El templecillo Vamos a marcarlo Por si acaso Y vamos a por él Si Llegamos Llegamos de sobra Amigo Que no me querías Que no me querías Hacer ver el templo Pero lo habíamos visto En el vídeo este O sea Que Con este templo Y uno más Pero está lejos Está lejos Pero lejos Bueno Con que nosotros Podamos caer cerca Por lo menos Ahí está Uf Ahí hay un bicho Ahí hay otro bicho Pero bueno Da igual Ya Segundo templo No Este es el tercer templo Ya Espero que este templo Tenga que ver Con cosas de agua O algo de eso Sabes Que no me vengan Con Con las movidas Estas de A ver Con que De que puede ser Este templo No 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 tengo No tengo flechas Uf Tengo que Enterarme De como va esto O que es lo que Se puede hacer aquí Vale Por ahí va Esto Hay algo Magnético No hay nada Magnético Ya está Ya está ¿No? No No está No está A ver si por aquí Esto Esto No 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 me deja Y no quiero gastar flechas Porque no tengo flechas ¿Qué puedo hacer ahí? Eh No Con esta no Vale Con Yo que sé Con esta es para mí Vale Ahí lo mueve Vale Ya está Perfecto Ahí se ha puesto Eso Con esto Y ahora Eso se ha apagado ¿Ya está o no está? No 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 tiene finta De que eso sea así No Le he dado al que no es Al que no es así No Es que no es Ahí está cayendo agua Pero ¿Dónde es ahí? Puede que sea ahí No ¿Dónde es ahí? ¿Tengo que afagar todos o qué? ¿Estás todos afagados? Ahí No No tiene finta Ah, vale Ojalá Tengo que gastar las dos flechas Que me quedan Ahí Y ahí No Esto tampoco es No Esto no tiene pinta De ser Uf Estoy rayadísimo ¿Qué tengo que más hacer? Tantos abajo Este está por ahí arriba Y ya está ¿No? ¿Qué más necesito? ¿Cómo voy para allá? ¿Qué? 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 ¿A cuál tengo que darle para? Creo que es este, ¿no? Oh, la he cagado aquí ya La he cagado porque ya no se puede hacer nada Aquí no hay nada Pues la he cagado, no sé Aquí debajo no hay nada Ahora sí que estoy rayado No sé qué se hace aquí Uf Me falta, me falta No sé No me fastidiéis Evidentemente no puedo No Tengo algo de fuego Es que no tengo nada de fuego No tengo ninguna flecha Ni nada No, no tengo nada de fuego Amigo, vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí No puedo hacer este templo todavía Tengo que venir con flechas y esas cosas Vale Nos vamos Salimos de aquí Salimos de aquí Nos vamos a A comprar cosas Y a aprovisionarnos Y a conseguir A conseguir Vale, este templo nos podemos teletransportar cuando queramos Y este es aquí otro templo, creo Pero no lo veo Así que Nos vamos a venir aquí Este ya está hecho Todo está hecho Vamos a esta casa, vale Vamos para allá Maldita sea Vale, llegamos ahí Y vemos a ver que hay Por lo menos si podemos subir dos corazones Y resistencia Corazón y una resistencia Y después nos vamos a activar un par de estas Porque este templo no, 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 no sé A ver, vamos a ver Aquí hay algo, aquí no hay nada Ah, mira Vale, bien Bájate de aquí Vale Vamos a descender esto tranquilamente Ah, mira, aquí Vamos De hecho Ya tenemos esto Esto se romperá pronto Se ha roto Y vamos a gastar el de Va bien Guay, pero esto no lo No lo, no lo, no lo rompe Joder Con esto Solo tiramos las manzanas Aquí hay otra Venir a este pueblo A por manzanas Es un lujazo, eh Es que no tengo más Joder Este es Pacha Vale No quiero gastarme esta hacha Tan valiosa Pues nos vamos Ya está todo Vale Por aquí no es Aquí hay manzanas Sí, aquí hay manzanas Ha caído esta Bien A ver qué hay aquí Pues hacia lo tonto No se veía antes Pero ahí se veía Perfectamente el este Pero ahí tiene que haber Más cosas Seguro Vamos Hombre, también Nunca me llegué a asomar Por ahí O sea que Normal que no lo hubiera visto A ver Qué tenemos por aquí Eh, esto Vámonos Dame mi manzana Ahora Por aquí hay esto Este hombre está ahí No, vámonos A ver A ver si logro encontrar el templo Macho Que ya se sería Un lujazo Vale No, por aquí no es Ahí está eso Ahí hay otras dos manzanas Vamos a cogerlas No, por aquí no es Nada, por aquí no es Este no Este no es el templo Es que esto ¿Esto qué es? Esto es una casa Simplemente, ¿no? Sí, esto es una casa Con sus movidas Y sus cosas Aquí hay algo Bueno, esto no se puede romper nada Pues vamos a seguir observando El pueblito por aquí A ver Pues si es que no estoy loco Yo sé que aquí Allí está eso ¿Dónde? No lo sé Pero por aquí está Vale Nada Pero bueno De verdad que no encuentro eso Ahí arriba puede ser Vamos a ver si es por ahí Tiene que ser ahí Vamos Dime que es por aquí Anda No, si es que este Este está aquí Ah, bueno Por aquí Vaya perdida Más loca tengo No, si esto es una casa Simplemente Ya está Lo que sí podemos hacer ahí Es cocinar Supongo Aquí no hay nada A ver Venga Vamos a ver Qué Qué teníamos para hacer Era Es que ¿Cómo se hacía la comida esta? Una manzana Y no sé si era Ah, esto Cocinar A ver qué nos da Frutas al vapor Bien Coger Esto Esto Y Esto por ejemplo Cocinar Zetas al vapor Cuatro más Vale La pillamos Coger Coger Cocinar Brocheta de setas Bien Y ahora pillamos esto Una manzana Y una de estas A ver qué nos da Esto Brochetas de setas Vigorizante Vale Entonces Si cogemos Esto Esto Y esto Frutas pochadas Picantes Vale Entonces Vamos a coger Uno de estos Lo cogemos Dos de estos Y cogemos Una de Estos Vale A ver qué nos da Setas al vapor Perfecto No me pasa nada Vamos Tres más Brochetas de setas Vale Vamos a coger No Vamos a coger Si tengo esto Y esto A ver qué nos da Bolas de arroz con carne Perfectísimo Entonces vamos a coger más carne Y un par de setas Que eso nunca viene mal Cinco corazones Directamente Vale Y ahora Pillemos Yo qué sé Pillemos Estas No Y esto Vale Vamos a pillar No Y ahora Tenía la carne XXL Esta Sí Aquí Brocheta de carne Y setas Vale Entonces Y una XL Que no Está mal Vale Buah Esta sí que nos ha dado un montón Bueno Vamos a pillar Una de estas Y una de estas Vale Y ahora pillamos ¿Qué más tengo aquí para cocinar? Vamos a coger Una de estas Un rábano Y un cangrejo Por ejemplo Vamos a ver qué nos da Cangrejo a la parrilla Joder Sí que nos da Un montón de De corazones Esto Bueno Ya lo hemos hecho todo aquí Vámonos de aquí Y necesito el templo Sí o sí Así que Como no conozco más templos Torre de la meseta Santuario humano Eh Eh Santario de la vida Vámonos aquí Vamos aquí De los nuestros Transportamos ahí Vamos al este Al templo este Porque no encuentro aquí Esto no me voy a quedar Aquí empanado Todo el tiempo Directamente Y ya está O sea No podemos estar Perdiendo el tiempo Necesito ponerme Más resistencia Y un corazón más Por lo menos Y ya nos vamos a buscar Por ahí Por ahí Más 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 corazones Y toda esa movida Vamos a ver Venga Sal de aquí Sal de aquí Link Vámonos Y también Si encontramos enemigos Y nos pueden dar Unas cuantas flechas No estaría mal Vámonos Es que mirad La resistencia Se acaba con nada Vale Y si no me equivoco Eh, mirad Joder Justo lo que necesitamos Bien Setitas por aquí Ahí vemos setas Vamos para allá Ah, mira Aquí hay manzanas Pero bueno Manzanas tenemos O sea que no 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 corre prisa eso Vale Llegamos aquí Y está lloviendo Que si no me gusta nada Mientras no sea una tormenta eléctrica Todo va bien Templo del tiempo Vale Aquí estamos Vamos a hablar Y que nos den una de resistencia Y una de tal Por aquí O me he metido mal Ya estoy mal Madre mía Si es que no gano Para disgustos No gano para disgustos O no O no Así es más arriba Vale Está ahí Está ahí Vamos por aquí Tranquilamente Yuhu Y todo porque no encontré El este ahí Hola amigo Vámonos Flecha de madera Perfectísimo Otra flecha de madera Cinco flechas de madera Buah De lujo Entonces ya nos Quitamos A la esta Ponemos esta Por ejemplo Vale Vamos A ver que nos dan aquí Bueno Que nos dan No Lo que nosotros queramos Básicamente Rezar Que quieres Hermano Link Queremos Un corazón Si Vale Corazón Para mi body Dos, cuatro Seis corazones Ya tenemos Perfecto Y resistencia Más resistencia Si Y ahora si A por más templos Y más cosillas De estas Contenedor de vigor Buah Pues perfecto No creo que nos de para mucho Pero Algo es algo Y ahora nos vamos de aquí Aquí A la torre Esta Aquí tienen que haber Más templos No es posible Que no tengamos Que no hayamos llegado A tantos templos Macho Vale Vámonos Y esto se tiene que cargar Y vemos que pasa Ya está A ver Torre de la llanura Que tiene que haber Templo Si o si Ahí hay una torre Ahí hay otra Yo creo que esa torre Podemos llevar Eh mira No Lo dicho Aquí tenemos otro templo Y el otro Que no podemos Exceder todavía Nos vamos a por él Vale Nos vamos a por ese Y No Uff Es verdad El El centaleón Este El El bicho este De Oh ¿Cómo se llama? El guardián Eso El guardián está por ahí O sea que hay que tener cuidado Vale Vámonos Uop A ver Con un poquito más de resistencia Cómo va esto Ya corremos un poco más Menos mal Vámonos Yo creo que llegamos bien Vale ¿Y esto qué es? Ah vale Eh Coger Soltar Soltar Oh Semilla Kolok Me has pillado Otra semilla Kolok Bien Llevo mi manzana Compañero No crees que te la voy a dejar Ahí hay dos grandes Tío Podré darles Uno menos Ojo Me baja 22 Macho ¿A dónde vas? Me quieres rodear El capullo Eh ¿Qué me ha dado? Aquí ¿Dónde está Toda mi comida Que he hecho? Pues esto mismo No Esta Esto no me recupera demasiado Esto me da 5 y tal Vale Esto está bien Oh No me recupera del todo Oh Una manzanita Venga Una manzanita Por el que diga Vale Ya está Fuera 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 Buenísimo compañero Derrote Mobling Tal Vale Bien Y pues Continuamos Continuamos Nuestra Nuestra búsqueda Del siguiente templo Ahí hay otro Tocho Eso no me gusta Esto sí que tiene pinta De ser tormenta De las que De las que va a haber Rayos y toda la movida Es que no se ve Nada Pero nada De nada Ahí está El puentecito Que nos vale Eh Chao Compañeros Ahí os quedáis Venga Corre más Corre más Vámonos Ojo Ahí hay más Uf Puente No sé Cómo se llama Puente de Griok Vale Va bien Sube Vámonos La vida La vida Siempre al máximo El siguiente Sí Otro contenedor de vida Me ha dado vida y tal Ahora Vida y resistencia A la vida Siempre así Vida y resistencia Vida y resistencia Ojalá cada Cada ocho Cada x Podemos volver A ver Donde Donde está El templo Este que no lo veo Tiene que estar subiendo No No molestes Compañero Me persigue ¿No? Vale Es por aquí ¿Donde está? ¿Donde está? Vale Es por ahí Hay que subir un poco más Santuario cerca Vale No tenemos cerca Y nos falta por explorar Un montón A todo esto ¿Eso de ahí qué es? Eso es una aposta Vamos primero al santuario Santuario Tiene que ser por aquí subiendo Si no me equivoco Como siempre Tiene que estar lloviendo Tiene que tener todo Vamos Vale No, no No he visto nada Creía haber visto algo Pero no No es nada Vale Está ahí Vámonos Con esos pequeños saltitos Al volar Te sientes vivo Vamos Que me atacan murciélagos A ver aquí ¿Qué hacemos? Vale Vamos a ver ¿Qué tal va este? Vale Va bien Vamos a ver ¿Cuánto tarda en cargar? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasa aquí? A ver Uf Necesitamos una llave ¿Qué hay aquí? ¿Y aquí qué hay? Vale Aquí no hay nada Vale ¿Y esto para dónde lo llevamos? No Le han lanzado ¿Para dónde nada? Eso tenemos que llevarlo ahí Supongo ¿O qué? ¿O no? ¿Y cómo lo voy Y lo pongo ahí? No ¿Cómo lo pongo ahí? ¿Cómo lo pongo ahí? Ya me estoy rayando A ver ¿Y aquí qué hay? Uf No me fastidies Que voy a morir Vale Aquí Bien Bien Esto va bien ¿Qué tenemos aquí? Llave pequeña Yuhu Llave pequeña Ni tan mal No te vayas No te vayas No te vayas No La llave es para el otro lado Si no La llave es por aquí Vale Ya hemos abierto esto Y ahora ¿Aquí qué hay? ¿Por qué tenemos aquí nada? Esto no es nada, ¿no? Esto es algo así valioso No, no, no Vale Ahora lo que tengo que hacer es A ver, vamos a ver ¿Qué hace esto? Tengo que poner ahí la esta Pero claro Ya no tengo flechas Vale Con una flecha Lo vamos a intentar ¿Es así como se hace? No lo sé No lo sé Vamos a probar Amigo, se ha caído ¿Y cómo? ¿Cómo la pongo ahí? ¿Entonces? Porque esto gira para allá A ver si la pongo aquí Uf, esto está complicado, ¿eh? Esto está complicado, compañerito Normal la flecha me la devuelven ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerla ahí Tengo que ponerla ahí Tengo que ponerla ahí Tal vez A ver Pero Si me pongo aquí Eh, ya lo sé Espera Ya lo sé Espera Así, así Así poco a poco Vale Vale, va bien Va bien Llega fuera del agua No te vengas para atrás, compañera Creo que aquí Sea lo que sea lo suyo Vale, ahí Vale Vale Pues ya está, ¿no? Esta es, ¿no? ¿Cayó? Vale Perfecto Ahora La flecha está ahí Vale 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 ¿Dónde está la flecha? Vale La flecha se quedó dentro ¿Por qué? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? Para una flecha que tengo, macho Llego, 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 llego Espada de pluma Oh, tengo demasiados Demasiadas cosas en la alforja ¿Qué puedo tirar? 22 Coño, esto Para la pluma 15, pero bueno Vale, ¿y ahora para dónde tendría que ir? Tengo que ir más para arriba, ¿no? ¿Dónde está el...? Ahí puede haber llegado sin nadar ¿Ahora dónde tengo que ir? ¿Ahora? No Por aquí no es la movida Vale Simplemente se ha abierto eso y ya está Vamos a ver de nuevo Ah, vale Es payajo, ¿eh? Pero no llego ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué no llego? Algo me está fallando aquí Algo me está fallando aquí No Algo me falla Algo me falla Desde ahí No, no me deja Evidentemente Vamos a ver aquí ¿Qué pasa si le doy a esto? Ah, vale Vale, vale, vale Pues está hechísimo Eso sí cojo mi flecha Si está ahí O sea, ha desaparecido Ah, no, está ahí Hombre, que sí cojo mi flecha Vamos Vamos, que sí cojo mi flechita Para una que me queda, macho No voy a dejarla por ahí Venga, vamos Pues según Otro templo más Hecho Oh, amigo Pues esto no me renta A ver, espero que Espero que esto funcione así No, aquí No Vale ¿Y mi flecha? Ah, está aquí Está aquí Ahora sí Vale Vale Venga, vente Yo ahora he ido ¿Dónde tengo que estar? Aquí, supongo ¿Y si todo esto se mueve? ¿Por qué a mí? Es que todo eso se mueve, macho ¿Dónde está mi flecha? No me digas que ya no tengo flecha Ah, está aquí Aquí hay algo que no me estoy pispando Vale Mi flecha está aquí, vale Entonces tengo que ahora Ah, bueno Antes de caer Supongo que tengo que darle Claro Buah Brillantísimo He perdido mi flecha Pero bueno ¿Qué más puedo hacer? He perdido la flechita Pero bueno Templo Templo conseguido Vale No sé si hemos hecho Tres templos Y uno que se ha quedado Yo creo que sí Por ahí tiene que ser Venga, vale Siembro lo de Valeria Y tal Que ahora es No sé cuánto tiempo llevo Llevo ganando Pero bueno Llevamos poco Tres más el uno Que no pude resolver Porque me falta Yo para mí Que me faltan materiales Evidentemente Pero bueno Ya he dicho Este templo Pues perfectísimo Vamos a por Dos, cuatro Tenemos seis corazones O sea que ni tan mal Vamos Cada vez tenemos más cosas Tenemos más rupias también Ahora te podemos vender cosas Y hacer cosillas O sea que ni tan mal A ver Vamos de aquí Bof Ha dejado de llover Me gusta Y de hecho Por aquí Había un Vamos Corra señor link Corra señor link Eh Aquí había un Una torre ¿No? O me estoy Flipando yo mucho Eh Y en este castillo No he estado Por ahí no he estado ¿Qué hay por ahí? Esto es una de malos Malos malocios Ahí hay uno de estos A ver dónde estamos Estamos aquí Si vamos para allá Ahí está la torre esta Vamos a ver si podemos ir por ahí Vámonos Ya nos hemos cargado Un bicho enorme Eso sí Aquí hay algo Para hacer Siempre me raya Porque siempre pienso Que puede haber Lo de las semillas Colo que estas Hemos conseguido también Dos No Así no lo hemos Mirado Mucho Y ha salido Ahí hay un mago Que no lo quiere Para nada No lo quiero Ni que me mire Este capullo A ver Esto no tiene Mucha pinta De que vaya A funcionar bien Pero vale Tenemos el puente este Y vamos por el puente Entonces Eh Su antorio es cerca ¿Dónde? 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 Aquí está Por debajo Aquí está Por debajo No Está para allá Vale Está ahí Creo que lo he visto Voy a mirarlo Admirarlo Está ahí abajo Tenemos un nuevo santuario Ahí está Buf Santuario nuevecito Estamos Estamos hechos Estamos hechos Vamos Santuario de No sé qué se llamaba Santuario de cas Cas Santuario de algo Pero bueno La cosa va bien ¿Para qué? No nos podemos quejar Ahí está No Otro de pelea Si Este es de pelea También Pues nos vamos a poner esto Lo tomamos por saco A ver Que nos prepara El destino Que no Que no tiene Muchos rayos Si no Si que tengo que irme A preparar A por flechas Y toda esa movida A ver Vale Este no tiene pinta De ser tan chungo Vale No, no tiene pinta No Uff Ah Este es de los que dan vueltas Vale, vale, vale Venga que me queda Un golpe Ya está Lanza de guardián No la puedo pillar Pues ya está Brutalísimo De los más sencillos Que he hecho ¿Y esto qué más? No Es menos De lo que tengo También hay que decirlo Pero bueno Vamos con esta Uff Otro templo más O sea, sí Por el que diera Y ya tenemos Un corazón nuevo Necro ancestral Me gusta Tintintintin Por aquí Y ya El símbolo de valía Tenemos cuatro símbolos De valía Y hay dos Hay dos Hay dos templos En los que no hemos podido Acceder todavía Vale Entonces No Que no podemos Hacer O sea que ya Hemos hecho Veinte templos Más dos que tenemos ahí Serían veintidós templos Vamos bien Trece semillas Colex Veinte templos Veintidós Bueno, veintidós Claro, cuando nos pasemos Como eran veintidós Y son ciento veinte templos Creo que nos jode Pero nos quedan Cien todavía Y nos queda un montón De 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 Oh Puede que aquí hay algo No tiene pinta De que haya muchas cosas Por aquí Eso sí A ver si podemos Escalar esto Yo creo que sí Eh Ojalá no es fácil Es dicho Vale Del tiro A saltitos Solo Tiene que llegamos No, este sí Que nos llegamos Con saltitos O sí Un saltito menos Era lo que nos faltaba Vale Vamos Tranquilamente Venimos hasta aquí Vale Sube Sube tranquilo Tú Señor Link Vamos bien Sí Yo creo que sí Que vamos bien Y menos mal Tenemos resistencia Porque si no Ya estaríamos muertísimos Va Sí Llegamos bien Llegamos bien Vale 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 Llegamos 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 Venga Venga Vale Y justo Estamos en el ponte Que Oh Eso no me gusta Este tío No me gusta nada Vale Aquí está Esto Esto O sea Que para ir para allá Vamos a tener que ir Definitivamente Esto se apira por aquí Vale No pasa ni media Vale Por aquí No te despiertes Monstruo de laverno Vale Se ha despertado No Vale Uff Digo Se despierta Y me revienta la cabeza Pero bueno Vamos bien Es que el juego Este flipas Se nos acabó Se nos acaba El El mapa Pero por ahí está la torre A la que quiero ir Si no me equivoco Debería haberla marcado También Soy un poquito Notas Ah no Está para allá Vale Vámonos Mientras no salgan Muchos enemigos Ni movidas De estas Venga Hombre Tienen que haber Dos de estos De verdad Lo que si no veo Por aquí Son más No ¿Me han visto? Sí Hombre Que me han visto Eh No se escapullo Bicho No quiero pegar Al caballo Ala Se cayó Vamos a tomar por saco Comida Pues esto Ahí Ahí Bien A ver si viene Este capullo Por mí Ah No te caigas No te caigas Que no me das flechas Hermano Mira Que lo que no quería Bypass Vamos Ya está Lo he guardado Por aquí Oye ¿Cómo Como cojones Ahí al lado Había Aquí hay enemigos Eso está claro Eh El santuario Que hay cerca ¿Dónde está el santuario? Vamos a A por él Bájate Tengo que venir aquí Sí o sí Un coco Buah Brillante No tenía Cocos antes Coco ¿Y qué más? Ah El santuario Que está por ahí A ver Entra Por aquí Sube Y aquí No hay nada más El santuario ¿Por dónde puede estar? Ah Mira Amigo Ok Vamos de listos ¿No? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí está el santuario? Dime que aquí está el santuario Por el amor de un dios No ¿Qué hay aquí? Esto es raro Esto es raro ¿Qué pasa aquí? No sé ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? Tengo que mover Esto es raro Esto es raro Porque hay un montón De rocas aquí No Aquí esto Tengo que mover Vale Se ha pirado Creo que Creo que tengo que mover Esto es raro Esto es raro ¿Qué hay aquí? Aque sí No, esto no se puede enganchar Y aquí tiene que haber algún otro cofre Puede estar O puede que sea una semilla colox simplemente Amigo, que este se podía mover Con este ya movíamos todo Amigo Pues Vale, gracias por Gracias por venir Se podría decir, porque La he captado tarde Vale, y aquí hay un templo cerca ¿Dónde? No lo sé, pero hay un templo cerca Así que Acaba yo este No sé si me funcione o no sé si me valga Pero bueno No puedo tampoco Utilizarlo porque tengo que Volcar toda la vuelta, bajar, así que vale Aquí hay un templo y eso me vale Aquí hay un templo, yo sé que aquí hay un templo Y hay que Hay que pillarlo Aquí si veis hay más calocetes Ahí hay una bicha Se han despertado no sé cuántos Eh, que me han dado Flechas de madera, vale, bien Calla, capullo Te protegeré siempre Eh, ¿con qué puedo darles? Uf, me está bajando la esta Vale, ya Uf, le he vuelto a dar a una foto Dame comida, dame comida Esto, mira Que me han dado un golpe No, esto no es posible Eso no es Ni medianamente posible, vamos Eso no me gusta Esto no me gusta Vamos a Reintentarlo Pero esto no me gusta Vamos a ir Uf, a ver Evidentemente Volvemos a donde estábamos antes ¿A que se puede subir por aquí? Espera, 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 espera Si yo tengo un traje de escalada Coño Eh Este, no Este Atuendo de Vale Te haría con este atuendo Debería ir más rápido, ¿no? Mirad, mirad Ahí está Vale ¿Esto de ahí es algo, no? Eh, vamos a escalar esto Vaya de un salto Me, me, me No lo sé yo, eh No sé si esto es buena idea Porque de un salto En teoría debería gastar menos Menos energía O ir más rápido Con la misma energía de antes Ir un poco más rápido Supongo Pero no lo pillo bien esto Yo creo que sí Que vamos Estamos yendo más rápido Ya que es el de escalada, macho No fastidies, a ver Sí, vamos Vamos más rapidito Venga, vente Vente Que me dé para el último salto Que me dé para el último salto Vale, llegamos Uf Ah, mira Dónde está el templo Brillantísimo ¿Y esto qué hace? ¿Esto dónde tengo que ponerlo? Esto tengo que ponerlo por ahí, seguro Vamos 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 que sí, seguro ¿A dónde te llevo a ti? Aquí están nuestras setas Tú eres una semilla coloc Lo que pasa es que no sé dónde vas Ah, vas aquí abajo Vale No, espera Vale, primero te dejo a ti aquí Está ahí, ¿no? Vale No Enganchate, enganchate Link Por favor Por el amor de un Dios No, no, no Vale Uf La que me ha costado La que... No No, no Venga, hombre Ah Por estúpido Por estúpido Me pasa esto Vale, vamos Venga, mal Tengo el traje de escalada Que aquí Aquí así Entre nosotros Creo que sí está funcionando No sé si muy bien Pero está funcionando Algo Vale A ver Uno Dos Tres Y me mato Ah Porque a mí Si no has visto el templo ¿Hacemos el último templo? Y nos vamos Porque Le hemos metido caña hoy día A este Hemos hecho unos cuantos templos Hemos mejorado en corazones En energía La idea que viendo ahora mismo esto No sé si yo No sé yo si es mejor Mejorar en la energía O los corazones Porque los corazones Como quiera Te los vas recuperando siempre Vas Tal Pero la La energía La energía La veo importantísima Uff Ya era hora ¿Dónde va este? Este va aquí No Ahí está Semilla Con la he conseguida Otra semilla más Que ya era hora Vale Siete Y ahora sí Nos vamos de aquí Eso sí En el salto Gasta más O me parece a mí Ahí está el templo Vámonos a por él ¡Woo! Jerónimo Llegamos al templo Y ya nos tenemos que venir Hasta aquí O sea que Cada vez vamos abriendo más mapa Y eso me gusta Y eso me gusta Igual no llegaba Ni siquiera Al borde Y me mataba Ahí hay lobitos Que espero que los lobos No me vengan nada Vale Templo hecho Templo conseguido Tengo que empezar a matar enemigos Necesito flechas Necesito de todo No tengo nada Ahora mismo no tengo nada Tengo que vender también Tengo que hacer un montón de cosas No tengo recursos Lo que es los recursos No tengo Tengo seis corazones Dos cuartos Dos quintos De De la energía Del siguiente aumento de energía A ver que hay aquí ¿Qué puedo hacer? Puedo cogerte la bolita La bolita No puedo pillar la bolita ¿A qué necesitaré flechas? No Eh ¿Puedo hacer algo con esto? Con esto sí Vale No puedo hacer nada Porque tengo que hacer Que la flecha De la bolita Vaya para allá Pero Necesito flechas para eso Digo yo ¿no? O A ver vamos a ver una cosa Vale se quedó ahí No no le hago nada No le hago nada Vámonos Otro templo que necesito flechas Necesito flechas sí o sí Necesito flechas No puedo hacer nada más Necesito flechas ya De inmediato Así que nos vamos a comprar De hecho No sé cuánto tiempo llevo grabando Pero llevo un buen rato Llevaré una hora Ahora y poco Eh Me gustaría subir a la A la Es que no puedo Ahí están esos bichos Es que esos bichos No los puedo matar Pero sí que puedo subir por aquí Y eso me gusta Y eso me agrada Este templo no está hecho Pero en el mapa Lo bueno es que se queda marcado Ahí estamos Vale Lo hagamos bien En el mapa el templo Se queda marcado O sea que cuando queramos Volvemos Eh Es una estrella fugaz Me gusta Ya es la segunda Que veo en el juego Vamos ahí Va bien Va bien señor Lin Para esa todo esto Tengo que controlarla ahora Porque tengo que Vale Sí Buena hora Buena hora Ya llegó A ver si puedo acceder A la torre esta Y si no pues Lo dejamos por ahí Venga sube Eh por ahí hay otra cosa De estas Vale Lo puedes pillar No Esto no lo quiero Esto Apoyo ¿Y dónde va esto? Eh Va aquí Va perfecto Semilla colocó a mí Ah Me has pillado Muchas gracias Ocho semillas colocó Buenísima Por aquí mismo Subimos Seguimos subiendo por aquí Venga Cae Y ahora sí Sube Que nos va a hacer falta Energía Me parece a mí O no Bueno Escalando así Sin saltar Vamos bien Sin saltar Evidentemente Porque saltando Esto se gasta Se gasta Echando leches Y yo creo que sí En el siguiente Vamos a ir a A mejorar resistencia Porque Hacia lo tonto La resistencia Nos está dando la vida Y así Podríamos ampliar El mapa de esto Y ya desde una torre Desde las torres Es que ves Más santuarios Más templos De estos O sea que ni tan mal Venga Vamos por ahí A ver Saltito Llegamos No nos fastidies No Eh Tú Este no aguanta Veis Este no aguanta Vale Y el otro ¿Dónde está? Ya está Se murieron los tres ¿No? Dime que se murieron Los tres Por favor Ah no Arco No Arco No ¿Qué tal lo de arco? Este es descartar Vale Vamos Ahí está La esta La criaturita esta Que no quiero que se me acerque Ay Son dos Creo que vienen Eh Puedo darle con Creo que viene Es que si me dan Me revientan No creo que vengan De hecho No deberían venir No deberían venir Pero bueno Nunca se sabe Vale Vamos Vamos bien Yo voy bien Vamos a lo más alto De ahí vemos la La torre esta Y a tomar por saco Estamos yendo bien A ver Venga Vamos Estamos ahí aguantando Ya con más resistencia Es que el juego Va cambiando A medida que vas tú Mejorando el personaje Vas consiguiendo cosas Vas teniendo más armas También Mejores armas Oh Hay un maguete De esos Yo diría que es por ahí Vámonos para acá Este es el tridente Que me regalaron Los Zora Pero Se va a gastar en nada Va a morir en nada Digamos Vamos por aquí Sube Vale Ahí Y tengo que Tengo marcado todavía Que no he ido Ah vale Ese está ahí Y este es otro Por ahí Vale Vale Igual tengo marcado Otro templo por ahí Que no he llegado todavía Y tengo marcado Por ahí más cosas O no sé si es un templo O una torre Venga Un par de asaltos Ya estamos Está por ahí Vale Buf Vámonos No me fácil Es que aquí hay Algún enemigo No eh No no Aquí no Por favor ¿Qué tal ¿Qué tal esto? Venga Cogemos la Z Rauda Vale La Z no Hierro es rauda No vengáis No vengáis a por mí Lobos No vengáis a por mí ¿Qué vienen los lobos A por mí? ¿Queréis pelea? ¿Queréis pelea? Ah ¿Qué quieres pelea? Ah ¿Qué quieres pelea encima? Carnet de casa XXL Ah ¿Queríais pelea ¿No compañeros? Claro Evidentemente Como Como Veis aquí Que uno es buena gente ¿Queréis pelea? Si es que Si es que Si es que lo que me faltaba Macho Atacado por lobos Esto está Altito eh No Por aquí tiene que haber Nada más Vale Está por ahí No podemos subir por aquí Todavía del todo Pero por aquí sí A ver cómo va esto A ver cómo se ve Por aquí Sí por aquí Por aquí se puede Buf Sí por aquí Ay no No fastidies Ahí hay bichos de esos No sube Vale bien Vale Ahora sí La cosa va bien La cosa está sabrosa Vamos bien ¿No? Sí vamos bien Llegamos a esta torre Y lo dejamos por aquí Yo lo veo Fete en esta Ahora mismo Tengo que Pero eso sí Me falta un mazo De cosas Mazo de provisiones Mazo de todo A ver si por aquí Se podemos descansar Sí por aquí Se puede descansar Vamos bien Por aquí no es No Es que para ir a eso Vale Ahí hay un puente Vale Por aquí estamos bien Vamos bien por aquí Sí Lo fastidio es que tengo frío Bueno tengo una setaína De esas Una comida con setaíneas Eh mira Joder no tengo Uff Mi imperio por una flecha Vale Vale Va bien Ya está Con esto subimos escalando Y ya estamos Aquí se nos ha bajado Un poco la temperatura Pero bueno Lo dicho Tengo una seta De estas Que nos ayuda A controlar el frío No sé si tengo comida Para que me ayude A controlar el calor No Todavía no hemos llegado A ninguna zona De De bastante calor La verdad Me maté No Pero bueno Es que me va a matar Vale No Vale ¿Qué? Párate Párate Venga Sube Da igual Vamos a tardar la vida Pero vamos Seguros No quiero más caídas No quiero más movidas A ver si puedo llegar Desde aquí Esa es otra No tengo ningún sitio Donde Donde parar Si dime que llego Va Si yo creo que llego Mira Si no llego aquí Ahí si que tengo que ir al templo Sacar los templos Que me quedan Y No yo si creo que llego Y resistencia Si o si También esto Aquí En el traje De escalada Y todo Y va bien Pero Pero Y tengo resistencia Pero y si no Que Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Hermano Jodidísimo Buah Llegamos Buah Llegamos Ahí hay una caja Ahí hay cajas Rana rauda Para mí Puedo acceder Puedo acceder De varias formas Primero A ver Venga Primero Tú Puedo acceder De varias formas Eso lo estoy viendo Así que Uff Dos lobetes Vamos a matarlas Así porque dirán Ya está Uy en los demás Si ya me conocéis ¿Para qué queréis pelear? Es que esta carne Da un montón de cosas Se cayó luego ahí Y se murió ¿Qué es aquí? Ahí No sé si va bien Un coco Una rupia Coco asado Pues vale Oh, más rupias Por mí Perfecto Rupias azules Diez más A ver Ya que estoy Destrozo esto Ahí hay otra rupia Pero engancha ¿Por qué se cayó este? Ahí hay un montón Ahí hay un montón No No, estoy Están bien puestos Me gustaría Pillar a este No, a este No, a este Puedo engancharte a ti Sí Oh, tú Entra para acá Puedo engancharte a ti Vale Vale Bien Va bien Para tú ¿Puedo engancharte a ti? No Tengo que engancharte a ti Estamos aquí Haciendo un trabajo De ingeniería Que madre mía No, a este Lo enganché A este Y se cae Vale 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 ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? ¿Puedo poner una de estas? No sé cómo lo he conseguido Simplemente Mover estas movidas De hecho, me he quedado callado En silencio, pensando No he estado ni hablando ni nada Que madre mía, vaya empanamiento Vale, llegamos aquí Torre del cañón Vale, vamos bien con la torre del cañón Va, y escalando De lujo encima A ver, vale Con un saltito está bien No necesitamos más Ya, activamos esta torre Y como nuevos Empezar el siguiente Ya ir pensando en el siguiente capítulo Vamos A ver, venga, vente para acá Ahí Vale Descansa Y nos vamos Cae Y ahora ya está Todo recto No, no Que no se ha recuperado del todo Vale Ahí estamos Y el último salto Nos lleva para arriba Vale Aquí está Obteniendo información del entorno Exacto Información del entorno Obtenida A ver Vemos desde aquí Alguna otra No se ven No se ven Por aquí No se ven No se ven No se ven Templos Pero ya tenemos Otra zona del mapa Aumentada Obtenida información del entorno Actualizando Google Maps Y rule maps Ahí está Actualizado Y rule maps Tintín Ahí está Actualizadísimo Uff Se ha actualizado el mapa Vale Mapa actualizado Y lo dejamos por aquí Lo dicho Ya sabéis Siempre Este capítulo ha sido De hacer cosas y tal No he podido Hacer un par de templos Porque me faltan Objetos Me faltan cosas Pero bueno Eso ya lo haremos Más adelante Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego